Bueno, anteriormente les contamos que la carne es la preferida por los chilenos en la cena navideña. Bueno, sepan que el pavo es el producto que sigue en la lista de preferencias. Sí, fuimos a comprar los ingredientes y preparamos junto a un chef una receta para 8 personas por menos de 30 mil pesos. Los detalles en la nota. Ya huele a navidad. ¿Dices para preparar el pavo? Vamos a rellenar el pavo. Y voy a empezar a hacer bolitas. Maneras hay muchas, algunos lo rellenan, otros lo hacen bolita, pero lo cierto es que el pavo es el rey durante esta época. Por eso en esta nota le enseñaremos otra forma rápida, fácil y rica de prepararlo. Para esta receta necesitamos una pechuga de pavo fresca, dos kilos de papas, un paquete de champiñones, una caja de vino blanco, 250 gramos de crema, 100 cc de coñac, un paquete de mantequilla, una botella de aceite y condimentos. Con esta preparación comen de 6 a 8 personas. Escogimos la pechuga de pavo pensando en que el pavo entero es demasiado grande para los hornos tradicionales. Como son ingredientes fáciles los encontramos rápidamente. Como queremos que la preparación de esta receta sea lo más parecida a como lo haría usted en su casa, le pedimos al chef que cocinara este pavo con papas estilo bravas y salsa de champiñón en su cocina. Vamos a partir primero con las papas. Las sazono con un buen poco de sal, agrego un poco de orégano y voy a poner algo que yo siempre tengo preparado en la casa, que es un poco de aceite de ajo. Aquí no es otra cosa que unos dientes de ajo en el aceite. A las papas le agregamos además ajo en polvo, se mezclan bien los ingredientes y se deja reposar. Vamos ahora con lo importante. Salamos por fuera, ají de color, ¿no? Pero también lo hacemos por dentro, porque de alguna manera va a impedir, no es cierto que nuestro producto se seque. Se repite el procedimiento por dentro de la piel, agregamos mantequilla y coñac por encima o también se puede inyectar. Si no hay coñac, el ron es una buena opción. Podemos partir desde 180, 200 grados de temperatura, es lo que habitualmente se calcula. Y calculamos aproximadamente 20 minutos por kilo. Pavo y papas al horno. Las papas por 30 minutos y el pavo por cerca de dos horas. Vamos a preparar una salsa muy simple. Primero, pesca esta cantidad, mire lo que le estoy mostrando, que son 150 cc de vino y lo vamos a dejar ahí que reduzca hasta la mitad. Cuando eso haya reducido la mitad, voy a agregar la crema y voy a volver a reducir todo nuevamente hasta la mitad. Con la textura deseada le agrega los champiñones, si prefiere también puede reemplazarlos por camarones o por lo que le guste, salsa lista, plato listo. Una opción más para sorprender esta Navidad. Una mujer que trata de ser el puntal de toda su familia de un día para otro ve...